¿Qué es la pobreza? Enfermedad, hambre y muerte. Rojos y verdes que quieren engañar a la población, haciéndole creer que nosotros tenemos alguna relación con ustedes. Son unos mentirosos. Ustedes ya gobernaron, desde el Congreso y desde el Palacio Nacional. Y ninguno de ustedes ha hecho antes lo que dice que hará ahora. Ah, y no ha habido bisturí que corte corrupción alguna, aún teniéndola enfrente de sus narices, en donde han participado sus amigos y sus familiares. Y usted también ya gobernó. Señores políticos y señoras políticas, ustedes han tenido múltiples oportunidades para demostrar su honradez y su honorabilidad, y nos quedaron de bien. Hacernos creer que hoy sí lo van a hacer. Eso sí es un chiste. Guatemala ya decidió. Este 6 de septiembre, ni corruptos ni ladrones.